Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Boy Meets Books, su canal de horror y ciencia ficción. Y en esta ocasión les traigo una novela que me causó conflicto también. Claramente, esta novela la puse en mis peores lecturas del año pasado y que creo que es un vídeo para explicar por qué lo dejé ahí. Así que vamos a ver de qué se trata, a pesar de que el nombre está aquí abajo. Así que, cuídense. Vamos para allá. ¿De quién estoy hablando? Esta novela, la verdad, es muy extraña la forma en la que la encontré. Estoy hablando de Lost City, de Cliff Kussler. Esta edición es de Berkeley Novel. Es una edición, creo que limitada de bolsillo, no sé si no mal recuerdo. No, es una edición especial, perdón. De 1990, creo que era 97 o 93. Y además, es una colaboración con el escritor Paul Kemp Reckles. Esta novela es un capítulo más a las aventuras de Kurt Austin, el gran personaje que se ha creado, Kurt Westen-Grip Kussler, que es un estilo Indiana Jones. Y así. Ah, y Nathan Drake. Si les gusta Uncharted, Nathan Drake es un claro ejemplo de quién es Kurt Austin, Slim, pero muy bajo. Bueno, esta novela me hizo un poco de conflicto ya que yo la fui a buscar en una librería que se llama Knitbook Beans, que agradezco que me lo hayan... Bueno, me agradezco la compra porque yo lo compré, no me la dieron. Y además, a mí le agradezco que por ellos conseguí todas estas novelas de Digicons, excepto esta y otra más que tengo por allá. Claramente, yo pedí sugerencia a la misma de la librería y le dije, recomiendo algo, algo que me guste, algo que está muy interesante. Y me dijo, ah, ahorita te recomiendo. Y me dijo, leete Kurt Austin, digo, Kurt Austin, Cliff Kussler, este. Y yo, ¿qué? Me lo llevo. ¿Cuánto cuesta? 60 pesitos. No, ya no llevo. Eh, llego, empieza bien. Tiene unas escenas, digamos, de asesinatos muy buenas, en las que te sientes la tensión y de que tienen que escapar y así, ¿no? Lo típico de una película de espionaje. Pero, cuando vas avanzando, la novela se torna lenta, 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 lenta. Dan muchas vueltas, muchos personajes hablan. Pareciera como que tratar a Cliff Kussler de desarrollar sus personajes cuando se supone que este capítulo es, creo que ya varios tomos desde la vida de Kurt Austin y muchas aventuras. O sea, casi cada cosa que ocurra aquí es una referencia, creo, a sus otras novelas. Las cuales no he leído, pero se captan perfectamente cuando dicen ¿Te acuerdas cuando hicimos esta gran hazaña y que salvamos al mundo? ¿Y te acuerdas cuando vencimos a este gran villano? ¿Te acuerdas cuando hicimos, o sea... No. Lo típico, ¿no? Y además, típico papel de mujer en La Doncella en peligro, porque claramente Cliff Kussler, pues creo que es machista. Porque no manches, o sea, la mujer, la que hace el personaje de mujer, parece que solo sirve para estar ahí, pero mira, al ladito del protagonista y que el protagonista luzca. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué horas? Y además, parece que estuviese escrito como si fuese el mismo guionista de Rápido y Curioso. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué denigro Rápido y Curioso? Porque cada cosa que ocurría, por ejemplo, de que lo están golpeando, o que están disparando, o que los están persiguiendo, justamente, y uy, qué casualidad, mira, me encontré una pistola o una ametralladora, vamos a matarlos con esto. ¡Ay, mira! Me encontré esto, vamos a agarrar. ¡Ay, mira! Me encontré una salida. ¡Ay, mírame la trampa! ¡Uy, mira! O sea, patéticamente, no me gustó. O sea, es una novela que te da. Tal vez haya escenas, hay muy buenas escenas de acción. ¡Ay, por favor! Claramente, Cliff Corsley lo sabe hacer muy bien, lo sabe escribir perfectamente, a pesar de que lo lee en inglés, porque es muy pesado leer en inglés a Cliff Corsley. Y me decepcionó bastante. Cliff Corsley se me hace malísimo con esta novela. Muy malo. No me gustó para nada. ¿Y de qué tratan? Dirán ustedes, porque creo que ya no les estoy dando ni ganas de leer la novela. Pero trata de la ciudad perdida, como un lugar que expele mucha temperatura, el agua está siempre caliente, hay carateras, digamos, muy poco conocidas allá, y que además, en ese lugar, está creciendo un plankton que está acabando con toda la vida marina a su alrededor. Y entonces, los investigadores de Numa y además Cliff Corsley van a investigar de qué se trata eso, y además hay una organización que está asesinando a los científicos que estaban vinculados con esa investigación. Entonces, nuestros protagonistas y la mujer de relleno van a venir y van a saber, buscar, investigar y detener a los villanos como típica película de Rápido y Furioso. Pero pues aquí. Esa es mi opinión. Y no sé qué opinan ustedes. Si han leído algo de Kurt Austin y me dicen que a lo mejor me estoy haciéndolo quedar mal aquí enfrente con todos los de aquí, díganme para que a ver si consigo esa novela, porque de verdad aburridísima la que conseguí. Y no me gustó para nada. Y fue a peores lecturas del 2020 porque sí fue una mala lectura que no disfruté y que además no me satisfació. Así que aquí la dejamos. Despídanse de esta edición porque ya no van a aparecer. Me llamo Yeryl Khan de Boy Meets Books para ustedes y espero les haya gustado esta reseña. Cuídense mucho. Les mando los besos, los abrazos y las bendiciones. Adiós. Adiós.